Suena así El ritmo que te traigo me recuerda a ti Cuando me desahogo me pongo a escribir La tinta en el papel me va guiando, me va guiando Suena así El ritmo que te traigo me recuerda a ti Cuando me desahogo me pongo a escribir La tinta en el papel me va guiando, me va guiando Esa morena que va caminando Por donde pasa me va enamorando Va enamorando Me va enamorando Esa morena que va caminando Por donde pasa me va enamorando Me va enamorando Me va enamorando Se hace lo que quiere su cuerpo Vamos a comernos lento Sin remordimiento A pasito lento Pa' que nunca se acabe este cuento Se hace lo que quiere su cuerpo Vamos a comernos lento Sin remordimiento A pasito lento Pa' que nunca se acabe este cuento Esa morena que va caminando Me va enamorando Me va enamorando Se hace lo que quiere su cuerpo Vamos a comernos lento Sin remordimiento A pasito lento Pa' que nunca se acabe este cuento Se hace lo que quiere su cuerpo Vamos a comernos lento Sin remordimiento A pasito lento Pa' que nunca se acabe este cuento Suena así, el ritmo que te traigo me recuerda a ti Cuando me desahogo me pongo a escribir La tinta en el papel me va guiando, me va guiando Suena así, el ritmo que te traigo me recuerda a ti Cuando me desahogo me pongo a escribir La tinta en el papel me va guiando, me va guiando Esa morena que va caminando Por donde pasa me va enamorando Va enamorando Me va enamorando Esa morena que va caminando Por donde pasa me va enamorando Va enamorando Me va enamorando Con la mirada te sigo, persigo, consigo, te llevo A lo oscuro, siempre nos intero, comerte procuro Posible no enamorarse de ese La más bella, la que más brilla de todas las estrellas Por la que daría la vida, pom, pom Por la que daría la vida, pom, pom Por la que daría la vida, pom, pom, pom Esa morena que va caminando Por donde pasa me va enamorando Me va enamorando Me va enamorando